Perdóname, si te has atropellido, no volveré, olvidé de tu alma Lo has querido, no me has amado, perdóname Perdóname, si te has atropellido, no volveré A ofenderte tu alma, perdóname Si te has atropellido, no volveré A ofenderte tu alma, me has querido, no me has amado, perdóname Me has atropellido, no me has amado, perdóname Te ofendí, por favor, perdóname Tentaré, no poder olvidarte Te ofendí, por favor, perdóname Tentaré, no poder olvidarte Me has querido, no me has amado, perdóname Me has querido, no me has amado, perdóname Perdóname Si te has atropellido, si te has atropellido, no volveré Te ofendí, por favor, perdóname Te ofendí, por favor, perdóname Tentaré, no poder olvidarte Me has querido, no me has amado, perdóname Me has querido, no me has amado, perdóname Música Gracias.